Bienvenidos al Facebook de la Universidad de la Comunicación. Yo soy Yoni Carmona y estamos en vivo en estas charlas creativas en sana distancia. Y me encanta cuando nos conectamos hasta lugares muy lejanos, porque hoy vamos hasta el final del continente con alguien que ya tuve la suerte y la fortuna de platicar uno a uno en vivo. Ya pudimos charlar cuando estuvo de visita en la Ciudad de México, justo para el Círculo Creativo en enero. Ella es la ejecutiva de Cuenta de Latin Spot y El Ojo de Iberoamérica, Noelia Lescano. Bienvenida. Muchísimas gracias, Yoni. Soy tu fan. Quiero que lo sepas. Muchas gracias. Una más de tus tantos fans, porque de verdad es que amo todo lo que veo en tu Instagram. Quiero decírtelo. No puedo evitarlo. ¿Cómo estás? Pues rojo. Me encanta, me encanta. La que tiene que estar nerviosa soy yo, que estoy sin internet en mi casa, que lo quiero compartir porque también es importante, ¿no? Que todas estas cosas que nos pasan. Y esto tiene que ver también con el cuarentenismo por el que estamos pasando. Sí, la verdad es que ahora la parte de comunicación a través de plataformas se ha sobreexplotado. Hemos estado, estamos mucho más conectados desde el internet de casa con videoconferencias y demás. Entonces, creo que es parte un poco de, pues, de la nueva dinámica o al menos de la dinámica en este confinamiento, ¿no? Entonces, justo es un poco como quisiera abrir esta parte con el título que le diste a este momento que vamos a tener juntos, que es la comunicación de las marcas después del COVID-19. Y justo un poco es, pues, este consumo de videoconferencia, de datos en casa. Y cuando de repente, pues, no funciona, pues, entran los datos del celular. Que de repente también yo creo, hay veces que yo creo que los datos de mi celular dicen hace años que no los uso, ¿no? Porque estoy aquí metido todo el rato. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco para entrar, como decías en el tema, elegí esto, en principio porque quiero contarte antes que nada, que, bueno, tal como lo mencionaste, que nos estuvimos viendo en enero, por allí, por el Círculo de Creativos, en la Ciudad de México, había viajado, además de ir a cubrir el festival, también para preparar la edición especial México de Latin Spots, que finalmente va a tener este lugar a fines de este mes. Ok. Claramente con todo esto de COVID se nos ha revolucionado absolutamente todo. Y no quedamos exentos de tener que reprogramar y re-diagramar absolutamente todo, ¿no? Planificar, actualizar las notas. Y bueno, en eso estamos. Así que un poco invitar de paso a la gente a que se siga sumando, porque vamos a ir a finales de este mes con la edición especial México. ¿Qué incluye? Cuéntame un poquito de esta edición especial. Sí, esta edición especial, bueno, tiene dos partes. En principio, todo lo que es notas y trabajos de lo que estaban haciendo las empresas antes de COVID, ¿no? Y cómo venían funcionando, cómo venían llevando adelante cada uno, sus clientes, y su experiencia con las agencias, las productoras, las empresas de comunicación. Y en la actualización esta, nuevamente hicimos como un refresh de todo lo que está pasando ahora. De todo lo que está pasando ahora. Y en eso un poco es en lo que voy a entrar, si me permitís. Claro. El planteo que yo, lo que me puse a pensar un poco como para enlazar el tema principal, que es la charla, la comunicación de las marcas después de COVID, es, yo me pregunté, ¿qué estaban haciendo las marcas antes de COVID? Si la llegada que estaban teniendo era cercana, si la experiencia que estaban teniendo con el consumidor estaba haciendo lo posible o lo más amena posible para poder encontrarse en un punto, ¿no? Y hoy que estamos todos planificando y reprogramándonos, ¿puede continuar esa comunicación? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo fluye? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros estamos percibiendo y recibiendo también a través del medio, qué es lo que nos están contando, qué trabajos nos están llegando, ¿no? Y especial atención quiero dar a esto, porque así como las personas, las marcas claramente empiezan su comunicación y la continúan sabiendo o no si conocen a su consumidor. Hay personas a las que les tenés que dar un titular cuando les hablas, ¿viste? Tenés que solamente darle el título porque no buscan otro tipo de información, ¿no? Claro. O sea, tener claridad sobre cuál es la segmentación a la que le estás hablando. Y me puse a pensar en esto, ¿por qué? Porque hoy más que nunca la exclusividad que tenemos que tener, la atención que tenemos que tener sobre lo que estábamos haciendo antes y lo que estamos haciendo ahora es de fundamental importancia. Y quiero, digamos, transmitir esto, ¿no? Hay un segmento al que de repente, o un consumidor que de repente solo quiere percibir el titular, hay un segmento al que quiere que le expliques absolutamente todo, con lujos de detalles, qué es lo que, cuáles son los términos y condiciones, y hay un segmento que simplemente está en, bueno, yo quiero que me acompañes, nada más, ¿no? Y creo que las marcas en esto tienen que tener muy en claro en qué lugar están y qué lugar, qué posición están ocupando en este momento. Eso es lo que me planteo hoy, ¿no? Y además, hay como un extra en un segmento específico que también quiere, además de términos y condiciones, quiere hoy el que le asegures, pues, la salud, la higiene, todo, ¿no? O sea, como que hay gente que está mucho más preocupada que otra, quizá con que los productos están realizados bajo estricto control, con que la calidad, con todas estas cosas, ¿no? Y se abrió una... A ver, por fin la salud pasa a primer lugar, absolutamente en todos los espacios y los lugares del mundo. Por fin, ¿no? Digamos, y hablando un poco a términos por ahí publicitarios, esa categoría creo, bueno, por fin estamos aplaudiendo como, no sé si así en México ocurre, pero aquí en Argentina, a las nueve de la noche se hace un aplauso al personal, digamos, médico, saliendo la gente a los balcones, ¿no? Y personal médico y obviamente personal de sanidad y todo el personal que está en la calle trabajando para que el resto podamos quedarnos adentro, ¿no? En casa. Y claramente, a ver, las marcas y los trabajos que estamos recibiendo en Latin Spot tienen que ver con la cercanía. Sin lugar a duda, tienen que ver con la cercanía, tienen que ver con esto que yo no sé si lo estoy explicando bien, pero con esto de que, ¿qué es lo que estaba pasando antes de COVID? Y ¿qué es lo que estás transmitiendo ahora? Para que ese contacto, ese abrazo, si se quiere, que en este momento cada uno tiene que sentir o tener, lo está sintiendo o no. Claro. Es como decir, como a mí me gusta una frase que la digo siempre, es, en las buenas estamos siempre, en las malas mucho más. Entonces, me parece que esta es la postura hoy. Y con lo que comentás respecto a todo lo que tiene que ver con la categoría, digamos, de sanidad, o lo que tiene que ver con los cuidados y demás. Yo creo que, a ver, las marcas están yendo o intentarían ir un poco más allá de eso. Creo que no está alcanzando con decir, lávate bien las manos, quédate en tu casa solamente. O sea, sí, es un mensaje, por supuesto, que lo estamos transmitiendo y que se nota y que se ve. Pero me parece que hoy más que nunca, si ese lugarcito que tenía antes, esa marca, hoy lo puede confirmar y le resulta relevante, digamos, al consumidor, ¿no? Porque he cambiado todo tan rápido, Johnny, que estamos así como, guau, ¿qué pasa, no? Tratando de entender. Sí, no, no, no. Y fíjate que ayer justo estaba yo haciendo como una lista con un grupo de alumnas sobre justo las marcas, las adecuaciones que han tenido que hacer las marcas en menos de dos meses o en menos de un mes, ¿no? Porque muchas veces, o sea, esto se anunció, pero como que, no sé, quizá en Argentina, ¿no? Pero creo que hay un mood latinoamericano que dice, no nos va a pasar, ¿no? Entonces, como que veíamos las cosas en China y decían, no, de aquí a qué llega o no va a llegar igual. O sea, como que hay, no dudo que haya marcas que se tardaron en responder porque sintieron que no era necesario. Entonces, las adecuaciones las han tenido que hacer mucho más rápido y hablábamos mucho de... Mucho más rápidamente. La implementación del servicio a domicilio, de los deliveries, de todas las compras online, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte de este crecimiento tan desmesurado de comprar en línea, ¿no? Guau, mira, hay algo que yo también estuve analizando bastante, no solo por los trabajos que veo que vamos recibiendo y que van circulando y cómo se van moviendo las marcas. Es un momento muy particular, Johnny. El aislamiento tiene que ver con el contacto físico en este momento, algo que nosotros no teníamos, no podíamos imaginarlo. Porque de algún modo, fíjate que el contacto, digamos, social a través de las redes, de alguna manera u otra, más o menos se sigue manteniendo. Pero el contacto físico es fuerte. O sea, no poder acercarnos, no poder abrazarnos, no poder darnos un beso, tener que estar, digamos, metidos, encerrados. Yo llevo 60 días. Casi 60 días. No sé, bueno, ya ni llevo la cuenta. Yo el viernes voy a cumplir 60. ¿Qué día soy? ¿Cómo? Yo el viernes voy a cumplir 60 días. Claro. Sí, bueno, nosotros andamos por ahí. Sí. Y creo que esto es mega importante. A ver, no poder ir al shopping, Johnny. O sea, es tremendo el tener que reacomodar absolutamente tus compras, tu vida, tu casa, donde todo está pasando en un mismo lugar. Estamos trabajando. Bueno, yo con mis dos niñas, las tareas dentro de casa, la comida, ¿no? Es como, guau, y cómo las marcas me están acompañando. Porque yo me pongo de este lado, de consumidora, y cómo me están acompañando las marcas y haciéndome sentir que puedo seguir consumiendo y que puedo seguir más o menos llevando la vida lo mejor feliz posible. Porque no solamente es un reacomodamiento emocional en la cabeza de uno, sino que quienes vivimos, como yo en este caso con mis dos niñas, es sostener lo emocional también en ellas. Entonces es muy fuerte el aislamiento desde lo físico. Yo veo, he visto ejemplos de marcas y por ser tan cercana a mis amigos de las agencias y las productoras y las empresas de comunicación, cómo le están dando vuelta a todo esto. Y déjame decirte que admiro profundamente el valor de las ideas y el granito de arena que están aportándole a la industria para encontrar ese lugar y que las personas sigamos sintiendo que las marcas nos acompañan, que están cerca, que podemos seguir confiando, que podemos seguir contando con ellas, que no nos quedamos desamparados, porque esta es un poco la sensación. El enemigo está afuera, el enemigo es el coronavirus, está afuera, y nosotros de la única manera que estamos a salvo es quedándonos dentro de casa. Es como una sensación de guerra. Sí, sí, como de película de ciencia ficción con poco presupuesto porque no ves al malo, ¿no? Claro, exactamente. De esto mucho más elaborado quizá en plan Guerra de los Mundos o el proyecto de la bruja Blair, en donde no veías el mal, pues, ¿no? O sea, existía y había mucho suspenso y demás, pero bueno, retomando un poco esto que hablas de las marcas, ¿de alguna manera alguna marca te ha parecido más relevante que otra en el sentido de, o te ha llamado más la atención, la respuesta y la comunicación que han tenido en estos días que quisieras como compartirnos un poquito? A ver, lo que quería como para cerrar y como mensaje también me gustaría decir, otras sociedades se han recuperado de guerras, se han recuperado de cosas tremendas, incluso tu país que tiene una historia monstruosa, a la que amo, que parece increíble. Digo, nosotros con esto tenemos que poder, ¿no? Tenemos que salir adelante y poder llevarlo, poder transitarlo. ¿Qué marcas de repente me llamaron más la atención que otras? Y esto es un ejercicio que, digamos, en estos 60 días, por decirlo de algún modo, he llegado a revisar, ¿no? Creo que, a ver, tecnológicamente hablando, a diferencia de otras pandemias, o de otras situaciones de repente, de guerra, la tecnología en este caso, nos mantiene muy cercanamente informados. Sí. Tengo que decir, ¿qué marca me ha llamado la atención? Por ejemplo, aquí en Argentina, han sido varias, por ahí no sé si ponerme a nombrar, pero que tienen que ver más que nada con, bueno, en estos días, bueno, fue el Día de la Madre estos días, en varios países del mundo, y vi una vía pública de perfume Chanel, que me pareció increíble, que fue un dibujo del perfume hecho por un niño. Exacto, sí. Me parece que estas ideas, que conectan, que siguen conectando, que siguen tocando la fibra, básicamente también lo que decías hace un rato, ¿no? Las marcas que les interesa muchísimo, de repente darles esa, muy bien, ahí está, esa me pareció increíble, me parece muy... Es toda una serie, es, mira, es un montón, claro, hicieron varios. no había visto el resto de las series, pero me parece, me parece mega interesante, porque también, tocando, digamos, la fibra, ahí está la marca, ahí está el ejemplo, donde, donde, además de, bueno, de tocarme como mamá, que soy, considero que, que la marca, entendió, de repente, cuál era el, el, el siguiente paso a dar, ¿no? Y hay algo, súper interesante en esto, que es que el otro día estaba leyendo, perdón, estaba leyendo que, que bueno, que se autorizaron los casamientos por Zoom, no sé si lo viste. ¿No? no, no. Sí, lo tengo por acá, que lo estaba, lo estaba leyendo, me fui anotando algunas cositas, este, que se autorizaron el, el casamiento online, y digo, bueno, a ver, si pensamos en que, en que, creo que fue Estados Unidos, no recuerdo bien qué estado, pero, si pensamos un poco, a ver, ¿cómo se reprogramó, o se diagramó nuevamente este negocio? Bueno, muy bien, los autos toman otro tipo de, de valor, u otro tipo de, de escena, de escenario, en este momento, las bodas, si nos vamos a empezar a cazar, digamos, a través de Zoom, o si nos vamos a empezar, a vestir, ¿no? Como esta, esta, ayer salió en Latin Spot, una publicidad, no recuerdo, ahora voy a mirar, pero, es de la moda, de la moda, además, a vos te, te, te va a encantar, es brasilera, es brasilera el comercial, bueno, estoy sin internet ahora, creo que regresé, ¿cómo se llama? Pero bueno, la moda que se generó, a través de, del, del encierro, ¿no? Las pantuflas, con, de repente, con un sombrero, este, de fiesta, ¿no? Los tacones con el pijama, ¿no? Sí. Digo, esa es otra, otra idea, ya no, no hablando puntualmente de marcas, pero esa es otra idea que me parece, que ahí va tocando la fibra también, yo creo que va por ese lado, y, y, este, parece que, quienes tengan la posibilidad, en este momento, de entender, la inmediatez, de, de, de que, de lo que el consumidor, y la, las personas, estamos necesitando del otro lado, van a ser, quienes, cuando pase, todo esto, cuando pase el temblor, digamos, como la canción, eh, van a recuperarse muchísimo más rápido, ¿no? Esa es, es puntual lo que, lo que veo que, que se viene, puntualmente es lo que se viene. Me, me gusta mucho retomar esto que dijiste de, las marcas que, que nos han hecho sentir, que no nos abandonaron, creo que eso es importante, creo que también tiene que ver con, las marcas que se unieron a una conversación, de manera, orgánica, prudente, empática, porque, creo que también hay marcas que, desafortunadamente, no lo están haciendo bien, o no lo hicieron bien, eh, digo, no hay un manual específico, de ninguna agencia, de ningún gerente de producto, que diga, ¿qué hacer, en caso de pandemia mundial, no? Quizá, hoy, si se puede escribir, para futuras cosas, o sea, ¿no? ¿Qué hacer, cuando el mercado se paraliza, cuando la economía, se, se afecta, a un nivel, en donde, pues, no hay gente en la calle comprando, ¿cómo incorporas, estrategias, para seguir siendo relevante? O sea, creo que, hoy se pueden hacer muchas cosas, pero, gracias, a estos casi dos meses, tres meses, que lleva, la gente, el mercado, encerrado, el, el punto es que, efectivamente, antes de esto, no existía ningún precedente, ¿no? Y, y mira, acá en Argentina, usamos, mucho, lo que es el quilombo, ¿no? que, no sé si conoces la, la palabra, sí, sí, eso, es un relajo, es un, diríamos en México, un desmadre, un desmadre, exacto, bueno, bienvenido sea el desmadre, bienvenido sea también el quilombo, yo me hago bastante amiga de los quilombos, me, me, me tomo un mate, me pongo a, a tomarme un té con el quilombo, y a tratar de, de hacerme amiga, ¿no? De, de todo lo que está pasando, recibo una, una cantidad de información, y veo mucha información por día, de, de cómo se van moviendo las marcas, hay muchas que están todavía en silencio, viendo qué hacer, y creo que son las que no, 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 tenían tan en claro, antes de COVID, hacia dónde estaban yendo, creo que las marcas que, que, que hoy, tuvieron una reacción rápida, y, y hablo de marcas, porque bueno, como para encuadrar, ¿no? Pero, dentro de esto, entra, todas las, las empresas, y el negocio de la comunicación, que tuvo la capacidad de adaptarse, de mejorar, ¿no? Porque, a ver, Johnny, esto, es fundamental, la publicidad venía, caminando sobre la experiencia, sobre, venite a, a nuestro lugar, y hagamos esto, y, y te, te hago sentir esta experiencia, desde lo sensorial, desde, desde lo táctil, ¿no? Veníamos, la publicidad venía trabajando fuerte en esto, las experiencias de vida, y todo esto, ahora que no está el contacto físico, la marca está, realmente, en un lugar donde la experiencia, tiene que, la memoria tiene que, ¿no? Como hacer, a ver, voy a rebobinar, a ver en qué lugar, la marca, me había hecho sentir, tal o cual cosa, en aquel momento, ¿no? El recuerdo, estamos volviendo como a ese, a ese reflejo del recuerdo, como cuando, cuando eras niño, y caminabas sobre un, un lugar, y sentías el olor a tierra, y, ¿no? Bueno, creo que esas cosas son las que hoy, las marcas que realmente, están sabiendo aprovechar este momento, que están sabiendo entregarse al momento, para nadie está siendo fácil, la verdad es que para nadie, estamos, todos, tratando de buscarle la vuelta, de avanzar, de, a mí me llegan muchos trabajos, y quiero dar especial importancia, y un especial abrazo también, a las casas realizadoras, que han sido las más afectadas, ¿no? Digo, porque dentro de todas las agencias, digamos, desde sus casas, y todo, bueno, y las ideas, son algo que, que las máquinas no pueden, y se sigue produciendo, claro, claro, y se siguen produciendo, de alguna manera, pero las casas realizadoras, que se han quedado sin, digamos, sin, estos espacios físicos, sin poder, que han, que han tenido que, que adaptarse, mucho más rígidamente, me parece que, wow, ¿no? Que fuerte, que fuerte. Sí, porque no, no se puede salir, no se puede filmar, no se puede nada, no se puede nada, no se puede nada, y, y todo el negocio, se reinventó, Johnny, Disney acaba de abrir, creo que un 35% de sus, reabre sus, y hablando de Disney, y vos que sos mega fan, abrieron apenas ayer, ayer apenas abrieron, el primer parque en Shangai, con distanciamiento social, y con muchas medidas, se están planteando muchas cosas, porque justo es una marca, que al menos en esa división de parques, pues es 100% vivencial, 100% de la experiencia, 100% de todo eso. Bueno, ahí está. Sí, no, no. Haciendo una, digamos, una, una recapitulación de todo lo que, digamos, de esta conversación, justamente voy a eso, ¿no? Voy a la conversación, voy a, ¿cómo le estás hablando? ¿Cómo le están hablando las marcas, en este momento, a los consumidores? Porque si hay algo de lo que también tenemos miedo, y en esto voy a traer a mi profesor de teatro, que amo y extraño profundamente, que es Norman Prisky, lo voy a traer a este momento, y es, hemos creado el vínculo, ¿sí o no? Sí, totalmente. Hemos creado el vínculo, ¿sí o no? Si no hemos creado el vínculo, estamos en el horno. Como decimos acá. Y también, hay algo que él dice, que es, las personas tenemos miedo a dejar de consumir. Sí. Tenemos miedo. Lo que pasa es que, de repente, el consumo nos ha adoctrinado por años, a que muchas veces, el consumo nos define como personas, y sentimos, que la normalidad, más, hoy más que nunca, viene de, seguir consumiendo, y seguir comprando. Entonces, creo que esa parte. Claro, y estar imposibilitados, o tener que, que comprar, este, a través de la pantalla, y estar esperando que te llegue a tu casa, como cuando, no sé, llega Papá Noel, sí. O los Reyes Magos, que te traen el regalito a tu casa, digamos, ¿no? Qué, qué cambio, qué cambio, o sea, yo lo, lo puedo, no sé, no, de verdad, siento que es, esta nueva normalidad, a lo que se le va a llamar nueva normalidad, porque todavía aquí en Argentina no estamos transitando esa fase, y todavía aquí en Argentina hay, hay este, lugares, hay ciudades del país que están en una fase más adelantada, nosotros acá en lo que es la ciudad autónoma, estamos todavía en una fase tres, que es, ¿no? Nos van como, nos van largando a poco las cosas, ¿no? Pero digo, la pregunta, y de nuevo el acercamiento de cómo es la comunicación, de las marcas después de COVID, es, estás acercándote de la manera en la que haces sentir, digamos, a aquel consumidor, a aquella persona que te compraba antes, que hoy te va a seguir comprando, ¿no? Creo que en principio va por ese lado. Y analizar las oportunidades que cada uno tiene. Las marcas, así como las personas, este, tenemos nuestros beneficios, y tenemos nuestras habilidades, y también tenemos aquellos lugares donde de repente, no nos sentimos tan seguros, pero tener en claro cuál es tu lugar, y cuál es la oportunidad que le vas a dar a este momento en particular, y tan particular, créeme que va a ser fundamental para cuando pase todo esto. Eso va a ser fundamental. Esperemos que no pase mucho todavía. No, por favor. Por favor, esperemos. No, bueno, volviendo a lo que te quería comentar, lo del parque que abrió de Disney, ese es un negocio que claramente ahí tenés un ejemplo de reinvención, ¿no? ¿Cuándo ibas a imaginarte que en Disney determinadas actividades no se iban a poder realizar? Que ibas a tener que tener un distanciamiento, ¿no? Digo, qué difícil, qué duro también para las marcas tener que entender sin quedar de un modo agresivo, sin quedar de un modo antipático, porque fundamental la empatía, fundamental, digo, si no teníamos, vuelvo a lo mismo, si no teníamos el vínculo creado desde antes, si no teníamos una conversación anterior con lo que, con nuestras, nuestros referentes, con nuestras marcas referentes, hoy por hoy, es mucho más difícil. No pudiendo, digamos, acceder, como decir, bueno, salgo a la calle, y esta compra de, que muchas veces hacemos inmediatas, ¿no? Hoy las compras son megas pensadas, porque también está esto, ¿no? De que si compro por internet, mirá si no me lo traen, mirá si, si me están dando una cuenta, para que deposite, a mí me pasó hace dos, tres días, me quería comprar una cajonera, una cama con cajones abajo, y, y digo, a ver si todavía la, la cuenta donde me están diciendo que transfiera, es una cuenta X, y nunca me llega a la cama. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, digo, si, si las marcas, entonces me puse a hacer toda una investigación por internet, a ver las recomendaciones que tenía todo este lugar. Si, si les llegaba o no. Sí, sí, claro, si la gente realmente estaba, estaba diciendo, no, sí, a mí me llegó el producto, si no, digo, y toda esta labor, créeme que es todo un trabajo, y no solamente, es algo que, no sé, que me pasó a mí, que yo soy más de la compra inmediata, que veo algo, me gusta, y lo consumo, soy 100% visual, me encanta, digamos, tener el contacto visual, y hacer todo así, así como rápidamente, y ahora ponerme en el trabajo de hacer una investigación, me parece una cosa que digo, guau, ¿no? Que, que raro para mí. Es, es una cosa muy, muy complicada, y, y también me da mucha curiosidad, eh, saber un poco cómo a la distancia, se prepara una edición como la que va a salir a fin de mes, o sea, cómo haces para, organizar tu equipo de trabajo, cómo se alimenta el contenido, cómo lo, 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 lo administras, para tener una edición lista, que, ¿sabes la fecha exacta cuando sale? Va a ser últimos días de este mes, creería que después del 20, no, bueno, ahí estamos a 12, yo creo que vamos a irnos más o menos al, a ver, para, como para soñar, más o menos al 25, calculo que nos iremos. Ok, perfecto. la semana esa, la semana esa del 25 de mayo, entre el 25 y el 30 seguramente vamos a estar saliendo. Bueno, y este es el tema, el tema central de la charla. ¿cómo hago? Lo que, lo que de nuevo voy a volver a repetir es que hay un vínculo anterior. Si no, si yo no hubiera, digamos, como creado, generado, si Latin Spot no hubiera creado y generado, si el ojo de Iberoamérica, que también, este, le aporta muchísimo, y que aprovecho para, para invitar a que se registren en la web, y vean las charlas que estamos ofreciendo, desde la web de latinspot.com, si no se hubiera generado todo eso anterior, si la historia que trae tanto Latin Spot como el ojo de Iberoamérica, no hubiera trabajado tan fuertemente, creo que en este momento hacer una edición, sacar una edición con todo lo que, lo que lleva la parte editorial, con todo lo que lleva el pedido de los trabajos, del material, de trabajos que recién están saliendo también, y que de repente todavía no están listos, y hay que esperar, y fotos, y cuestionarios, y el trabajo que hace el equipo de redacción, Santiago, Paz, y todos los chicos, producción, bueno, el área comercial, bueno, todos, ¿cómo se hace teniendo, en el caso de Latin Spot, los 26 años que trae haciendo esto? y habiendo llegado muchísimas veces al país, habiendo recorrido las casas de cada uno, habiendo comunicado y habiendo compartido sus trabajos también, y de esa manera, hoy por hoy, tengo que decir que, muy agradecida, y muy feliz, porque se van sumando, y se van animando, muchísimas más empresas, y de hecho, han ingresado empresas nuevas, que no había tenido yo antes, como el registro de, ah, a ver, y se están animando a entrar, en la edición de México, donde, donde, claro, están viendo también, la oportunidad, de poder llegar, todavía, con esta comunicación, a Iberoamérica, y a poder, este, transitar y transmitir, lo que tienen en este momento, para dar, ¿no? Eso, eso es fundamental. ¿Cómo se hace, estando, estando muy, muy cercanamente, Johnny? Muy cercanamente. Sí, no, 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 me queda clarísimo, y estaremos muy al pendiente de eso, ¿hay algo específico, que estés muy contenta? Digo, no por, porque lo demás no, pero ¿hay algo de esta edición, que te entusiasme más? De esta edición, en particular, bueno, hay, hay muchos trabajos, que hacen referencia a las máscaras, y en esto, México es, es pionero, ¿no? Las máscaras, desde las luchas, desde las luchas, y que he tenido la oportunidad, ahora en enero, cuando estuve, de estar en el Arena México, ¡Qué belleza! Que, amo, que amo, y que, no, no me quiero ir de té, Eva, porque me encanta hablar de las experiencias, que, que tengo cada vez que viajo, pero, en, creo que, en particular, esta edición, si te tengo que decir, le, le, le está buscando la vuelta, México, a toda esta cultura de máscaras, que tuvo siempre, que tuvo siempre, ¿no? O sea, desde, desde sus inicios, desde lo cultural, parece que le está sacando muy buen provecho, parece que le está sacando muy buen provecho, yo veo, estoy viendo los trabajos que nos llegan, y, y, y sí es cierto, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? que, muchos hacen hincapié, en, este, en los cuidados, que tenemos que tener, ¿no? en ser empáticos, y todo, pero, hay muchos trabajos que, que les están sacando el jugo, desde lo cultural, y eso está buenísimo, cuando vos ves, de repente, un comercial de Argentina, y nosotros manejamos muchísimo el humor, tenemos un humor bastante particular, para nuestros, para nuestras ideas, digamos, y para Latinoamérica, ¿eh? porque yo siento que además son súper irreverentes, me encanta, o sea, yo, te voy a decir, me voy a permitir un paréntesis, de, de publicidad argentina, a mí, hubo una campaña hace años, 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 que me marcó, una de Clio, que representaba, pasajes de la Biblia, y de la vida, de la vida de Jesús, sí, eran brutales, y yo decía, que es esta maravilla, porque era como una serie, como de gángsters, en donde Cristo, pasaba por lo mismo que en la Biblia, pero con el auto, y ladrones modernos, y, y yo la veía, yo decía, qué belleza, pero esto, bueno, ni en drogas pasa en México, o sea, se muere la gente acá, y te estoy hablando, que esto tiene más de 20 años, esta campaña, y yo he seguido viendo cosas, súper vanguardistas en Argentina, que aún 20 años después, en México no pasa, claro, exacto, entonces, si hay honor a quien honor merece, la verdad, sí, hay, de verdad es que, hay cosas que vos decís, wow, ¿cómo se les ocurre? ¿qué estaba pensando cuando hizo esto? Y tienen que ver con esto que te digo, desde lo cultural, desde saber aprovechar lo que cada uno tiene, y volviéndolo de lo que es la edición de México, veo muy buenos trabajos que tienen que ver con esto de las máscaras, veo trabajos también, muy lindos, hablando de toda esta gran otra pandemia que tenemos, que es la violencia, que también quiero darle el espacio que le corresponde, y especial, porque se está haciendo mucho trabajo también al respecto, y lo valoro, lo valoro profundamente, veo mucha preocupación por el tema, también, y también, marcas que, han girado, no voy a dar, nombres en particular, pero han girado por completo, marcas que de repente se dedicaban, al alcohol, y de repente han girado, a un producto saludable como el agua, la moda, por ejemplo, he visto también cosas con barbijos, barbijos creados absolutamente para la moda, veo muchos trabajos también, en lo que refiere a, está empezando a aparecer un gran desarrollo sobre la animación, sobre los fotógrafos, sobre los directores, a revalorizar también, como cada uno, de cada una de esas profesiones, que a veces están, un poco más tapadas, más ocultas, o que aparecen como son, en la ficha técnica, y que son tan importantes, tan necesarios, para que el producto final de la campaña, el trabajo, o lo que fuera, que vaya como producto final, digamos, se vea de la manera que se ve, y se ganen muchas veces los premios que se ganan, y demás, que estoy contenta, en particular por México, por eso, siento que está sacando, a relucir muchas cosas de su cultura, de las que desde Argentina, a veces vemos y decimos, yo muchas veces me preguntaba también, digo, cosas que yo veía en las calles mexicanas, que tal vez ustedes no lo veían como tal como nosotros, decíamos, esto puede ser un comercial, esto tranquilamente puede ser un comercial, y sería como fabuloso, si se lo tomaran, al modo del humor, de repente, que nosotros manejamos también con, con, nada, con las cosas que vivimos acá, pero creo que eso está empezando a aparecer, y de nuevo, bienvenido sea el quilombo del COVID, que está, nos está, nos está, regenerando, creo que esa es la palabra, creo que, ya, ahí estás, antes estaba como en el, en otra, como era, la palabra era como lo que es reinventar, y ahora me parece que nos estamos regenerando, nos estamos organizando, y haciendo otro tipo de labor, al respecto, me parece increíble, oye, para ir cerrando, ya ves que Can Lions, pues, cancelado, no, ay, espérame que justo se me está cortando, ¿sabes? a ver, ahí te estoy escuchando, súper bajito, a ver, ya, ¿me, me escuchas mejor? mejor, ahora sí, ah, ok, no, te decía que, bueno, pues también, hablando de, por ejemplo, Can Lions, que, que canceló, definitivamente, desde hace un montón de tiempo, el ojo de ver América, cómo, cómo va la cosa, digo, yo sé que es hasta muy, muy final de año, pero, han puesto el tema sobre la mesa, lo han platicado, cómo va la cosa, eh, estamos, estamos revisándolo, o sea, más bien, yo, todavía no, no me animaría como a, a decir mucho más del tema, pero, eh, estamos, estamos, estamos viendo, estamos viendo que, que se pueda, ojalá exista, se dé, no, porque, ahí vamos, ahí vamos, ojalá que, que sí, ojalá que sí, hoy, hoy más que nunca, en el momento en el que digan, bueno, salgan, nos, tenemos ganas de, lo que hablábamos al principio, la experiencia, el estar, no, la experiencia, exactamente, la experiencia y el estar, el estar, hay que seguir estando, hay que seguir estando, totalmente, oye, recuérdanos, dónde podemos consultar, eventualmente, cuando salga, la, la edición de Latin Spot México, sí, eh, bueno, al principio pueden contactar conmigo, este, pueden escribirme, por supuesto, por mail, por whatsapp, por distintos, ya, todo mundo tiene ahí como, en mi contacto, eh, y por supuesto, en latinspot.com, ¿no? Así que, se tienen que registrar, y de repente también, si quieren participar, y demás, pueden, por supuesto, este, estar, estar presente, y, y escribirme, que todavía estamos con unos días más, ¿no? Perfecto. Es mexico, arroba latinspot.com, mi mail, si no por whatsapp, o por las redes. Perfecto, pues Noelia, te agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias, ha sido, no, como siempre, muy lindo verte, aunque sea en la distancia, muy distancia ahora, porque, muy bueno, muy bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias, y felicidades, y gracias por, por tomar en cuenta, a nuestro país, para dedicarle toda una edición, de Latin Spot, muchas gracias. Bueno, es un gusto, muchas gracias. al contrario, les agradezco mucho, yo regreso a las 2 de la tarde, con una sorpresa, de un proyecto creativo, que tiene la Universidad de la Comunicación, les agradezco mucho, Noelia, te mando un besote, hasta Argentina. Chao, gracias, y la comunidad que cree en sus ideas, cuídense mucho, chao. Bye.